Esta música se transformó en auténtico ruido. Significativamente, intituló a esta composición, Música para Marcel Duchamp. Música para Marcel Duchamp. Música para Marcel Duchamp. Cache fue otro que no podía vivir con este concepto del universo fortuito, porque no encaja en el universo que existe. Cache era un experto en el conocimiento de hongos. Él mismo dijo, Llegué a estar consciente de que si acercaba los hongos al espíritu de mi operación aleatoria, yo moriría pronto. Su teoría del universo no encajaba en el que ya existía. ¿Por qué el aeroplano está cuidadosamente hecho y ordenado y lo que Cache produjo es puro ruido? Porque el aeroplano debe volar en el universo que existe. Y hay un orden de líneas de flujo en el universo que existe. Y por tanto, el universo no es lo que Pollock en su pintura y Cache en su música dijeron que era. Y debido a que la música de Cache no encaja en lo que el hombre es, tiene que ser cada vez más y más espectacular para mantenernos interesados. ¿Qué contraste con Bach? Que tuvo mucha diversidad y además gran resolución. Bach, como cristiano, creía que existía resolución para el individuo y para la historia. En tanto, la música que aportó la doctrina bíblica de la Reforma fue influenciada por aquel concepto del mundo, así el concepto del hombre moderno da forma a la música moderna. ¿Aún esto es arte? ¿No es acaso una afirmación filosófica o intelectual meramente? Separada de la plenitud de qué es el hombre y qué es el universo, al tender a ser solo una afirmación intelectual en lugar de una obra de arte, se ha transformado en un arte anti-arte. Después de la filosofía, el arte y la música, la poesía, la novela y el drama llegaron a ser el vehículo de estas ideas. En el mundo de habla inglesa, The Wasteland, el páramo, de T.S. Eliot, se presentó primero. Como ven, adapta un mensaje fragmentado a una forma fragmentada de poesía. En cuanto Picasso abrió el camino para un concepto fragmentado de vida en las tamicelas de Avignon, también la moderna poesía fragmentada en el mundo de habla inglesa comenzó con el páramo de Eliot. Luego, Eliot se convirtió en cristiano, y su forma de escribir varió de la de El Páramo. Más y más, la filosofía se expresaba no como enunciados formales de filosofía como tales, sino más bien en la novela y otras formas de arte. Sartre escribió Náusea, Camus, el extranjero y la peste. Y Simón de Beauvoir, la invitada, la invitada. En los años 60, algunas de las afirmaciones filosóficas básicas se lograron a través del cine. Y al llevarse al cine pudieron llegar a un mayor número de personas, lo que jamás se había logrado mediante la pintura o la literatura, y menos aún mediante los escritos de los filósofos. Algunas de estas películas fueron El silencio y la hora del lobo, de Bergman, Julieta de los espíritus, de Fellini, Blow Up, de Antonioni, y Bella de Díaz, de Buñuel, mostraron pictóricamente y con gran fuerza qué sería la persona si fuera sólo una máquina y qué sería si además la persona tratara de vivir en el área de la sinrazón. En el área de la sinrazón no hay forma de distinguir entre el bien y el mal o bien entre lo que es objetivamente cierto y lo que es ilusión o fantasía. Un buen ejemplo es Blow Up, de Antonioni. El cartelón de la película dice Asesinato sin culpa, amor sin significado. En la película no hay hechos patentes en cuanto a los valores morales ni en cuanto a categorías humanas. Blow Up carece de héroe. El único que hay es el no héroe de Antonioni. Lo único que hay es la cámara que va haciendo clic, clic, clic. El factor humano ha desaparecido. Varias películas de ese periodo fueron muy lejos. El año pasado en Mayambad, Julieta de los Espíritus, La Hora del Lobo y Bella de Día. Estas querían expresar algo mucho más profundo. Decían que el hombre moderno, al caer en el área de la sinrazón, no sólo no tenía categoría alguna o moral o valores humanos, sino que no tenía certidumbre para distinguir entre realidad e ilusión. Luis Buñuel, director Bella de Día. Federico Fellini, director de Satiriconda. ¡Vamos! 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 Es mi único modo de vivir en realidad. Para un creador creo que lo que hace es la única realidad. ¡Vamos! 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 Si te da significado a la realidad, significa que no entiendes más la realidad. La realidad puede aparecer también como una cosa monstruosa sin ningún significado. Bergman fue un claro ejemplo en este respecto. Dirigió la Hora del Lobo, en donde uno no puede notar la diferencia entre lo que es real y lo que es fantasía. ¿Lo que se exhibía estaba sucediendo realmente o estaba en la mente de uno de los personajes? Si la persona piensa a partir de ella misma y cree que vive en un universo en el que no hay un dios personal que hable, un universo como el que Bergman indicó en su película El Silencio, entonces no tiene una manera final de distinguir entre realidad y fantasía o ilusión. Pero Bergman, como Sartre y Camus y los demás, no pudo vivir de acuerdo a su propia posición y por lo tanto, la música de fondo de la película El Silencio son las variaciones de Goldberg para Bach. Bergman dijo, hay una pequeña parte sagrada en el ser humano, en donde la música habla. Bergman dijo también que mientras estaba escribiendo el guión para la película El Silencio, tenía puesta la música de las variaciones de Goldberg para Bach en su casa y esta música interfirió en lo que estaba siendo preparado para la película. El cristiano sabe que la música habla, sabe que el hombre no es un producto del azar. El hombre está formado a la imagen de Dios y sobre esta base es comprensible que la música sea música para el hombre. Y debido a que Dios ha hablado en la Biblia, no hay entonces silencio y existen verdades concernientes a los valores morales y a los humanos. Y existen categorías sobre las cuales distinguir entre realidad y fantasía. Para la gente en la posición humanista esto no es así. Dentro de esta posición no hay base para conocer. La cristiandad no es romántica. La Biblia no es romántica en cuanto al hombre, pues es visto como ser caído. Es visto en rebelión. Es visto como rebelde contra Dios. Con toda la generosidad de Dios y con todo su saber, tiene por un lado el circundante universo y su forma y la masculinidad del hombre y por otro lado el más detallado conocimiento de la Biblia y la revelación en Cristo. El hombre es un rebelde y como la cristiandad no es romántica, no cree que esto se pueda pasar por alto. Pero habiendo dicho eso, el cristiano no es pesimista. No es pesimista en dos puntos. Primero que nada, la historia debe tener una meta. Parte del mensaje cristiano es que Cristo va a volver y esta es la solución final. Pero cada cristiano que en realidad entienda las Escrituras, al igual que cada generación, está esperando, luchando y tratando de hacer todo lo que puede, no sólo para que los individuos se conviertan en cristianos, sino para que la cultura sea afectada por estos individuos cristianos. ¡Gracias! ¡Gracias!